El tiempo pasa y yo sigo aquí sin ti Y cada día es más fuerte el dolor de estar sin ti Pero el tiempo pasa y es más grande Este amor por ti Me quema el deseo de sentirte junto a mí Yo te necesito Tú me haces mucha falta aquí Tenerte en mis brazos Y ya no Dejarte ir Yo te necesito para siempre junto a mí Realizaré el sueño de tenerte junto a mí Pero el tiempo pasa y es más grande Este amor por ti Me quema el deseo de sentirte junto a mí Yo te necesito Y me haces mucha falta aquí Tenerte en mis brazos Y ya no Yo te necesito para mí Yo te necesito para mí Yo te necesito para mí